Perfecto no soy, pero él me amó Sanó mis heridas y me perdonó Y aun con mis errores no me condenó Su gracia fluye en mí, ahora libre soy Y aunque conociendo que puedo fallarle Su mano está ahí para levantarme ¿Quién te crees tú para señalarme? Si él resucitó para transformarme Y aunque conociendo que puedo fallarle Su mano está ahí para levantarme ¿Quién te crees tú para señalarme? Si él resucitó para transformarme Diferente soy en Cristo, nueva criatura Como dice la escritura Las cosas del pasado las dejé en el ayer No vengas a juzgarme sin ni siquiera saber qué Atrás dejé todo lo que perseguía Pues Cristo vino a cambiar toda mi vida Yo en el vacío que mi alma un día sentía Con la paz inagotable que me brindo y el Mesías Que hables o critiques eso no me importa a mí Yo sigo caminando con la unción del Rey David Y aunque muchos me señalen yo le pertenezco al King Y si alguno me abandona tranquilo que no es el fin Ring, tin, tin, ring, tin, tin Con mi flow siempre clean Mi lámpara está llena y no es el mago de Aladín Jesús pagó el precio para libertarme a mí Dijo si te juzgo yo, ¿quién me juzgará a mí? Y aunque conociendo que puedo fallarle Su mano está ahí para levantarme ¿Dónde crees tú para señalarme? Si Él resucitó para transformarme No quiero lastimarte Broky pero lo siento Soy una antorcha ardiendo dentro del campamento Jesús me llamó y sé que está mi tiempo Porque el reino de los cielos solo es pa' los violentos Claro estoy que soy luz donde quiera que voy Él me ha redimido, mi culpa cargó Por más que tú intentes apagar mi luz El que me da brillo se llama Jesús Claro estoy que soy luz donde quiera que voy Él me ha redimido, mi culpa cargó Por más que tú intentes apagar mi luz El que me da brillo se llama Jesús Perfecto no soy pero Él mi amor Sano mis heridas y me perdonó Y aún con mis errores no me condenó Su gracia fluye en mí y ahora libre soy Y aunque conociendo que puedo fallarle Su mano está ahí para levantarme ¿Dónde crees tú para señalarme? Si Él resucitó para transformarme Y aunque conociendo que puedo fallarle Su mano está ahí para levantarme ¿Dónde crees tú para señalarme? Si Él resucitó para transformarme Sama Music, H.N. Chico Beat on the beat Odaeir, el instrumental